Jogamos de favor al señor presidente de la comunidad, flamante presidente de Santa Rosa, al señor Diego Bernal. Muy buenas tardes con todos. Quisiera dirigirme con mucho respeto al señor alcalde. Primeramente agradecerle a nombre de la comunidad y de todos los socios por los trabajos que se han venido desarrollando en nuestra comunidad. Como es el mantenimiento de las calles, esta vez sí hemos visto ese trabajo que se debe hacer. Por lo cual quiero pedir un aplauso para el señor alcalde. También agradecer el apoyo a los señores concejales. También un aplauso para los señores concejales que se encuentran.